Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, comunicó vía redes sociales que continúa la modernización del Centro de Convenciones, FECONEXPO, de Morelia. Adelantó que habrá nuevas instalaciones, mayor espacio y más áreas verdes con la finalidad de convertirse en uno de los mejores de la región. Continuamos con las obras de modernización del Arroba CECONEXPO. Tendrá nuevas instalaciones, más espacio y áreas verdes. Para convertirse en uno de los mejores de la región. El proyecto prevé tres plantas en las que se construirán vestíbulo, sala de exposiciones y de prensa, centro de negocios, ludoteca, food court, enfermería, oficinas de recaudación, estación de meseros y elevadores. Asimismo, destaca que el proyecto, en aras de su modernización, duplicará su tamaño de 4,5 mil a 10,4 mil metros cuadrados en aprovechamiento a salones modulables. El titular, de la entidad federativa, tiene el propósito de ubicar a Michoacán como uno de los principales destinos turísticos y de negocios en el país y visualiza el proyecto CECONEXPO como una catapulta para alcanzar esta meta a nivel nacional e internacional. Asimismo, destaca que la intención principal es dar lugar a diversos eventos que incrementen la atención turística y de negocios, traducido a inversiones para la entidad. El proyecto CECONEXPO contará con tecnología que permitirá disminuir costos por consumo de energía de hasta un 70% y una planta de tratamiento de agua con certificación para su uso en muebles de baño y sistema de riego. El gobernador también reconoció, vía redes sociales, al magisterio por encauzar las demandas legítimas mediante el diálogo, a lo que el titular refrendó su compromiso para encontrar en conjunto al gobierno del Estado y los maestros las soluciones adecuadas. Reconozco la voluntad del magisterio para encauzar sus demandas legítimas a través del diálogo, y les refrendo mi compromiso para encontrar juntos. Arroba gobernoms, Estado y maestros, las mejores soluciones a este importante tema educativo. pic.twitter.com barra peuskda3z. Silvano Aureoles, arroba Silvano. A. Februari 11, 2019 informó además que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. CNTE, retiraron el bloqueo que mantenían en Calchonchín, municipio de Uruapan. Con lo que ha quedado restablecido el paso de trenes y con ello el transporte de productos del puerto de Lázaro Cárdenas. Con información de la cuenta oficial de Twitter de Silvano Aureoles y la región fototomada de la cuenta oficial de Facebook de Silvano Aureoles. Silvano Aureoles Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.